M. Night Shyamalan, director de Sixth Sense, Signs Unbreakable y The Village, estará en Taxi DMX platicando de sus cines, sus finales con Twist y su nueva película de Visit. A eso le llamamos Encuentros Geniales. 30 de junio al 2 de julio, Auditorio Nacional Lunario Campo Marte. Taxi DMX, los boletos se acaban, 53.25.9.000.